¡Hola! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferi y ando con... Melony Baby Vamos a reaccionar a Yera y Paty Cantú, el reloj del corazón ¿Sabes qué me gusta? Que Paty Cantú... Yo la conocí por una canción con Jungo el Star que era muy buena y cantaba muy chévere Y Yera con lo que hace, o sea, yo creo que esto va a ser una buena con la... Buena Yera con lo que hace, o sea, yo creo que esto va a ser una buena canción Siento que nuestro amor estaba condenado Arrancó el lujo Nadie dura una vida tan enamorado Y aunque lo que te quise yo fue sagrado Nada, nada dura para siempre Nada, nada dura para siempre Sé que tengo las horas con nada Me sonó, me sonó un poquito... Ahí, un aire a Talía no suena, eh Sí, como un llantito que estuvo en su voz Sé que tengo las horas contadas Sí o sí, vamos a terminar Porque tu amor es como una jaula Y a mí solo se me da a volar El reloj del corazón parece que ya no funciona La persona que yo amaba dicen que ama a otra persona Todo se siente deprisa, la brisa borra su aroma Las estrellas ya no brillan, mi camino no va a Roma Mira, el alma se desploma, tu recuerdo tengo en coma De lejos no me juzgues si una lágrima se asoma Y dice hola, te extraño pero ya no dejo verte El primer beso fue Gloria El último beso fue Gloria El último beso fue Gloria Bueno Sé que tengo las horas contadas Sí o sí, vamos a terminar ¡Qué buena! Porque tu amor es como una jaula Y a mí solo se me da a volar El amor de mi vida tiene otros planes Es que escúchame, ella en melodías canta muy chévere Y siento que la forma como el rapea, como cuentan las historias Siento que contrastan full O sea, se te restó por completo Sí Resonar y recordar que solo somos tiempo y fotografías La jaula aunque sea de oro sigue siendo jaula Cumple todos los sueños y metas que tenías conmigo Solo déjame volar Solo déjame volar Solo déjame volar Solo déjame volar Tienes mucho feeling Sí, es buena Definitivamente iba a ser un buen tema, ambos son muy buenos No, es buena Tienes mucho Tienes mucho ¿Por qué tu amor es como una jaula? Y a mí solo se me da a volar Sé que tengo las horas contadas Que chévere Todo cambió Llega solo un tizel coro ah Buen tema Buena, me gustó mucho Buen tema, buen tema Contrastaron full, pero sonaron increíbles las dos Me gustó Sí, está muy bueno Me gustó, me gustó, estuvo muy duro Ambos le meten criminal, de verdad que sí Me gustó también el video en general La temática que le dieron todos Bien trabajado